Mis niños y niñas, bienvenidos a la clase 2. El día de hoy nos toca refuerzo de color yellow. Vocabulary Buenos días, good morning Buenos días, good morning Maestra, teacher Maestra, teacher Escuela, school Escuela, school Mesa, table Mesa, table Silla, chair Silla, chair Amarillo, yellow Amarillo, yellow Crayon, crayon Crayon, crayon Pato, dog Pato, dog Gineo, banana Gineo, banana Sol, sun Sol, sun Sol, sun Manzana, apple Manzana, apple Yes Sí Sí Yes Sí No 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 Crayon ¿Qué les parece si empezamos? ¿Qué les parece si empezamos? Muy bien. Primero vamos a observar los objetos y vamos a ver cuál es de color yellow. ¿Será Apple? ¿Apple is color yellow? ¿Yes o no? ¿Apple is yellow? ¡No! Muy bien, chicos. ¿Apple no es yellow? ¿Zun es yellow? ¡Sí! ¡Yes! ¡Very good, chicos! Zun is color yellow. ¡Excelente! Entonces vamos a colorear el Zun de Zun de color yellow. Muy bien, mis queridos chicos. Así debe quedarles la tarea, colorear el Zun de color yellow. Yellow is the sun, yellow like the cheese, and you can eat a piece of a yellow juicy peach. Yellow are many things that every day you can see. Yellow is the sun, yellow like the cheese, and you can eat a piece of a yellow juicy peach. In the water, many dogs, mommy leading all the fun. And the sunset comes to say, the yellow sun is gone. Yellow is the sun, yellow like the cheese, and you can eat a piece of a yellow juicy peach. See you, yellow sun, see you, yellow sun, see you, yellow sun. Now it's your turn to see the world around, and find one of the things with yellow colors you can see. See you, yellow sun. La clase ha terminado, así que tenemos que despedirnos chicos. Vamos a cantar relojito. A la una, a las dos y a las tres. Relojito, relojito, ¿qué hora es? ¿qué hora es? Hora de salida, hora de salida, ya me voy, ya me voy. Una bolita, una manzana, con la Miss Lidia, hasta mañana, hasta mañana chicos, cuídense.